Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y seguimos completando el evento Hálito Viento Florido. Ya hemos hecho la misión principal, bueno, la primera parte, la que nos dejan por ahora. Hemos completado también la primera parte de la persecución floral, que ya os dije en el último vídeo que seguramente pues subirá este y ya está. Si hay alguno con dificultad, pues sí que lo subiría, algún evento con dificultad sí que lo subiría para poder ayudaros, pero este, por ejemplo, de Baladas del Viento no tiene pinta. Esto es para hacer un poco el ridículo yo ahora, mientras, porque yo creo que el que se me va a dar peor es este de aquí, el de la música. Bienvenido al Festival de las Flores de Viento, así que bueno, lo subo porque me dijisteis que os hacía gracia verme sufrir. Puedes empezar cuando quieras, vale, pues completada la misión, ya nos sale el menú, esto es guapísimo, ya nos sale el menú con, oh, qué guapo esto es, muy guapo. Qué pasa, me encantan estos dibujos a mí. Y podemos hacer la de Moldat, vale, la del paisaje de Moldat. Componer, voy a ello. Vale, nueva canción, no. Bueno, vamos a componer esta con, esta es seguro que es guapísima, es la de Ito, oh, temazo. La canción de Ito es buenísima. En el modo de edición normal puedes añadir notas mientras se produce la canción, vale, haz clic en el botón, bla, 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 bla. Solo puedes añadir una nota larga manteniendo pulsada la línea de actuación mientras se reproduce la canción. Las líneas de ritmo que indican la posición recomendada, vale. Y en el modo de edición normal es posible mover o posar notas. Si necesitas hacerlo tendrás que entrar en el modo de edición avanzada. Entendido. Vale. Haz clic para reproducir o pausar la música. Conforme suena la música puedes colocar botones según el ritmo. Vale. Porque yo no tengo ni idea de componer, yo quiero que me guíéis. Yo quiero el minijuego de liar, o sea, de liar no, de guiar. Confirmar, confirmar. Componer yo, yo no quiero componer. A ver, seleccionar, haz clic para los ajustes del juego. No, no, esto ya lo tengo yo tocado. Seleccionar dificultad. Bueno, vamos a empezar por normal, ¿no? No vaya a ser que me dé un patatús. Durante la actuación irán apareciendo distintas notas en la pantalla. Esto es lo que quería yo. Vale, esto a mí yo me puedo defender, ¿eh? Un poquito. ASD, JKL. Vale, lo tengo pillado ya. A ver, venga. Me alacen tocando un instrumento. D, J, D. Bueno, 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 bueno. Es que tantos años de entrenamiento con la lira. ¿Esto qué es? Oiga. He sido ahí. He quedado a todo a la vez. Tanto tiempo entrenando para las flores de viento. Llevo entrenando un año entero, ¿eh? Con la lira. Y pam, pam, pam. Porque en años anteriores he hecho el ridículo. Entonces, por este año no puede ser igual, Sagi. Tienes que hacerlo bien. Los suscriptores se ríen de ti por no saber tocar las letras. Cuando nadie ha notado el fallo. Ni ese tampoco. Bien, bien. Vale, bien. Muy bien, Sagi. ¿Sabes tocar las teclas cuando toca? Te vamos a poner un kume. Te vamos a poner una enganchina. De que lo has hecho muy bien. Una enganchina verde en la frente. Ojo, mantenemos ahí. Mantenemos. Las últimas repeticiones valen un doble. No tenemos combos, ¿no? Aquí, ¿o qué? Porque como tengamos combos, rachas de esas. A Sagi se le han fastidiado unas cuantas. Ah, sí, racha. Lo pone ahí arriba de 15. Bueno, 1800 puntitos. ¿Y este era el fácil? Buah. Pues me las voy a ver crudas, tú. Discantus, sí. Y tanto que discantus. Regresar. Vale. Obtenemos con este. Con la básica obtenemos ya las protogemas. Pero también nos interesan los tickets. Porque estos tickets son para las coronas. Si no recuerdo yo mal. Si yo hago el experto. Me dan. Ojo, ojo. No me darán todas las recompensas restantes, ¿no? Es decir, las dos. ¿Esto qué es? Vale. Voy a estar callado. Porque si. No. Madre mía. Pero esto no es normal. Que no soy japonés. Tener un poco de compasión conmigo. Por favor. Que soy muy torpe. Yo la psicomotricidad esta fina la llevo fatal. La sorprendía siempre. No sé si es que no puedo. No puedo. Voy a tener que alquilar un chino. Para que me haga el evento. Ojo, ahí, ahí. Le he cogido el truco, ¿eh? No. No lo he pillado. Sí, un poquito, sí. Hay algunas que sí, otras que no. El lado derecho parece que va mejor que el izquierdo. Sí, sí, sí. Definitivamente. La mano izquierda está pocha. Vale. Diremos que me he liado. Como no me veis. Es que en realidad el brazo izquierdo yo lo tengo vendado, ¿sabes? Entonces es muy difícil. Vale. Por eso soy tan malo. Porque juego con desventaja. Vale. Mucha letra que cae por aquí. Y le doy la S. Vale. Soy malísimo. No pasa nada. Necesito un japonés en mi vida. Bueno, 3.000 puntitos casi, ¿eh? A lo mejor no me dan ni recompensa, ¿no? Dulce. O, bueno. No, 75% es un notable. Ah, sí, sí que te dan las recompensas. Ah, pues está muy bien. Está muy bien. Porque te puedes hacer el experto y alguno acertarás, ¿no? Y ya te llevas todas las recompensas. Vale. Misión completada. Hemos hecho ya el primer intento. Así que muy bien. Oye. Este lo tenemos hecho también. Y el siguiente evento que haré son imágenes paisajísticas. Vale. No, está muy bien. Está bien, está bien. Oye, Sagi. Aprobado, ¿no? Al final te llevas las recompensas, que es lo que importa. Quiero ver un momento el tema de la canción de Ito. Bueno, de la canción de los demás también, pero sobre todo la de Ito, que es la que más me gusta. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto es en componer. En componer tienes esto. Ah, pero es componer en la base, ¿no? Buah. En la base de cualquier canción de estas, entiendo yo, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Madre mía. Yo esto no lo había visto. Madre mía, pero si yo no sé hacer nada de esto. ¿Me voy a poner aquí a editar un vídeo o qué? Voy a editar aquí la música, pero a ver. Play. Venga. Una hora y media puedo estar aquí tocando. Pa, pa, pam. Para las notas a la vez. Esto sí que se me da bien. Pa, pa, pam. Pa, pa, pam. Pa, pam. Pa, pam. Pa, pam, 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 pam. Mantenemos. Ahí. Dale. Acá. Toma. La L. La J. La S. Y por último. No, la A no. Que sí. Bueno. Vale, ¿y esto cómo se hace? Lo paras y dices, a ver, ¿qué he hecho aquí? Vale. Lo quiero guardar. Deshacer no. La partitura no se ha guardado. ¿Seguro que quiere salir? No, 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 no. Quiero. No puedes tocar la canción empezando desde aquí, ¿no? Pero yo quiero, a ver, guardar. Vale. Vale. Nueva ranura creada. Atención. Vamos a escuchar lo que acabo de hacer. Canciones guardadas. A ver. Compartir. Quiero escucharla. Componer. Ah, no me deja escucharla. Normal. Es tan fea. Es tan fea. Ha salido tan mal. Vale. Compartir. ¿Con quién la puedo compartir? Alcanzar la... Ah, vale. Aún no puedo compartirla, pero parece que no se puede escuchar todavía, ¿no? Bueno. Bueno, pues el siguiente evento será este de las fotos. Imagino que no será muy difícil, así que será el siguiente vídeo. Decidme vosotros si también os cuesta el tema de las notas o qué. En móvil, imagino que quizá no cuesta tanto, ¿no? O es que yo soy muy malo y ya está. O sea, no pongas excusas, Sagi, ni ordenador, ni móvil, ni nada. Tú eres malo en todo. En todas las plataformas. Bueno, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribíos. Y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.